Acabamos de visitar este laboratorio de ingeniería biomédica que pertenece a la provincia de Córdoba. Acá se controla la calidad de todo el equipamiento médico que adquiri y se reparan los que están en uso para garantizar su correcto funcionamiento en todos los hospitales públicos. Por ejemplo, en estos días ya se ha verificado el funcionamiento de 38 respiradores, que son respiradores nuevos que han ingresado a la provincia y se ha verificado lo mismo con sus respectivos monitores y esto nos permitirá seguir poniendo en funcionamiento camas críticas de nuestros hospitales provinciales para atender a cordobeses que pudieran contraer el coronavirus. Son 38 nuevas camas críticas que estamos poniendo en funciones en nuestra corda. En estos próximos días seguirá ingresando equipamiento y continuará trabajando en la puesta a punto de todo el equipamiento. Pero sobre todo, si los equipos que hoy tenemos se descomponen por el uso, podremos repararlo rápidamente para evitar que quede fuera de funcionamiento. De este modo, nos seguimos preparando. Continuamos poniendo todos los recursos para atender a cada cordobés que lo necesite. Viva donde vive. Como ya sabemos, la única vacuna que existe es quedarse en casa. Cuidémonos entre todos. Quedémonos en casa.